¡Qué hermoso es Jesús poder compartir en oración Tu Palabra! Tu Palabra que viene a sanarnos, a salvarnos y a liberarnos. Hoy creemos en entrar en este misterio profundo de Tu presencia sanadora en nuestras vidas. Porque esta vida que llevamos ya nos ha enseñado que la falta de amor nos enferma, que la falta de perdón nos enferma. Por eso queremos experimentarte poniéndote en medio nuestro, soplando sobre nosotros Tu Espíritu de amor y de perdón. Necesitamos, Jesús, experimentar Tu amor para poder entregar a Ti. Necesitamos ser perdonados para poder perdonar. Y en este Domingo de la Misericordia, nosotros queremos ser objetos de Tu Misericordia y de Tu amor. Por eso queremos tener esta oración de sanación el tiempo que sea necesaria para que cada uno pueda experimentar que estás soplando sobre cada uno de nosotros. Creemos, creemos que Tu soplo de amor nos regala el Espíritu Santo, que hace todas las cosas nuevas, que ahuyenta todo mal espíritu y que construye la paz. Déjate ayudar, hermano, por la imaginación, por Tu voluntad, para que puedas experimentar que Jesús se para en medio nuestro, porque la Palabra lo dice y la Palabra es eficaz. Algunos ya lo estarán experimentando y sintiendo de una manera nueva. Déjense llevar, es Jesús en persona. En este momento estamos comulgando con la Palabra. En la medida de la fe de cada uno, se comerá una Palabra de salvación, una Palabra de vida. Y queremos resumir todo el mensaje de esta fiesta de la Misericordia en estas dos palabras, el amor y el perdón, experimentado y entregado. Gracias, Señor, porque sabemos que nos llamaste a la vida por amor. Aún sin preguntarnos, aún sin consultar, no importa cómo haya sido ese momento de la fecundación en que me creaste para Ti, con un alma única e irrepetible y gracias a la colaboración de mi papá y de mi mamá. Eso me hace digno, hijo Tuyo. Más allá de quienes hayan sido mi papá y mi mamá, y mucho más allá de las condiciones en que me engendraron o me trajeron a la vida. Yo soy persona digna de ser amada porque Tú me pensaste desde siempre. Gracias porque sólo experimentar esta verdad, Señor Jesús, me da la verdadera estima que debo tener de mí mismo. ni alta ni baja, la justa, la adecuada. Mi autoestima es reconocerme y experimentarme proyecto divino, hijo de Dios, único e irrepetible, con una misión trascendente en esta vida. El Señor te quiere hacer ver, hermano, ahora cuál es tu misión. Te quiere confirmar esa que ya conoces o quizás te quiere mostrar caminos nuevos. que mi oración espontánea simplemente vaya como acompañando la tuya. Que no sea una molestia para ti, sino simplemente una ayuda para que vayas hablando con Dios que vive dentro tuyo. Porque te creó para ti y tanta ansia de vida solo se acaba con el encuentro definitivo de aquel que te creó para sí. Gracias, Señor, porque estás regalándonos esa calma que necesita nuestra mente, esa calma que necesita nuestra alma para dejarnos sorprender por tu presencia sanadora. Yo creo que hoy nos has traído para algo grande, para celebrar y compartir esta fe y para que podamos reencauzar nuestra vida según tu voluntad. gracias, Señor, por tu poder. Gracias porque podemos experimentar. Gracias porque te paseas en este lugar y tu manto va tocándonos a cada uno. Ojalá te permitas experimentar, hermano, dejando que esa imaginación que tantas veces te ayudó a pecar, hoy te ayude a rezar, a experimentar a Dios que está vivo, que está presente y que ya está actuando dentro tuyo y entre nosotros por puro amor, porque te creó para sí y jamás te dejará solo, nunca te abandonará. que este momento de oración te haga tener esta experiencia firme de que Él está actuando a favor tuyo. Bendito seas, Señor, 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 Amén. 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 Jesús está sanando tus heridas en este momento. Él es el médico del cuerpo y del alma. Él sabe lo que necesitas y sabe lo que te confía. Confía en Él. Abandónate en el médico divino. Él provee para tu bien y así te hace experimentar esta paz fruto de su soplo de resurrección. Sopla, Jesús, resucitado. Sopla de nuevo sobre cada uno de nosotros para que podamos experimentar la fragancia de tu aliento divino. Sopla de nuevo sobre cada uno de nosotros para que nos convenzamos de que estás mirándonos con amor. Porque el amor nos sana, el amor nos libera. Y aquí hemos venido hoy para ser sanados y liberados por tu amor. Sigue soplando, Jesús, y que mis hermanos puedan experimentarte, soplando y dando nueva vida sobre cada uno de ellos. Gracias, Jesús, y que mis hermanos puedan experimentar la fragancia de tu aliento divino. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vivo y resucitando. Aliento de vida. Gracias, Jesús. 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 Y hago de ti hoy una nueva creación. Amor con amor se paga. Respóndeme, amada mía. Respóndeme ahora con amor. Paloma mía, me dice Jesús actual. Amor con amor. Amor con amor. Paloma mía, me dice Jesús actual. Abandona el control. Déjame a mí hacer la obra. Aprende a permanecer en mi presencia. No hay nada más importante que este encuentro de amor contigo. No hay nada más importante que este encuentro de amor. No hay nada más importante que este encuentro de amor. La imagen de Jesús, de la divina misericordia, muestra sus llagas de amor. Nadie te ama como yo. Esas llagas de amor para nosotros se transforman en perdón. Perdón que en este momento el Señor te otorga. Y te pregunta si lo quieres recibir. Y te pregunta si lo quieres recibir. Aquí está la prueba de mi amor. Trae aquí tu dedo. Trae aquí tu dedo. Mételo en mi costado. Trae tus manos y toca mis heridas. Me has costado. Me has costado estas heridas. Por lo tanto no hay nada más grande que el amor que te tengo. Acepta este perdón. Acepta mi abrazo de reconciliación. Jesús misericordioso se te acerca. Y quiere abrazarte con perdón. Experiméntalo de nuevo. Hoy es el día. Recibe el amor y el perdón que supera todo lo que puedes comprar o producir con tu fuerza. Soy yo. No tengas miedo. He roto las puertas cerradas de tu temor para que empieces a vivir en el amor. Recibe mi perdón. Mi amor. Hijito mío. Hijita mía. Mi pecando puedes hacer algo más grande que mi amor. Créeme. Mi amor supera tu pecado. Créeme. Créeme y tu vida cambiará y tus acciones serán nuevas, pero hacía falta este momento para que creas cuánto te amo, por eso recibe mi abrazo de perdón. En medio de mis brazos amorosos nada ni nadie te puede dañar, nunca más sola estarás. Yo te uso, yo te amo, no te sabes de mí. Yo te amo, no te sabes de mí. Has recibido mi perdón en este abrazo sanador y el Señor me muestra que en este abrazo te dejó su sangre. Y no es una mancha, es el llegado más precioso del amor de Dios Padre. ¿Cómo más este Padre puede demostrarte que te ama si permite el sacrificio de su único Hijo? Esta sangre con la que te he abrazado dice el Señor, ahora quiero que la regales, que la dones, que la entregues a los que están faltos de amor y faltos de perdón. Quizás de tu perdón, quizás de tu perdón a esos que tenés condenado en tu vida, en tu secreto, en tu silencio. No quiero que tú perdones, soy yo el que perdón, soy yo el que perdono y por eso te he dado mi sangre. Con esta sangre podrás marcar a los que quieras perdonar. Y ahora hermano, te invito a que hagas como un recorrido interior, tomando esta sangre que Jesús te dio en su abrazo de perdón y que la vayas perdón y que la vayas colocando en la frente en forma de cruz de aquellos que te han ofendido, de aquellos que te han ultrajado, de aquellos que no han podido demostrarte amor, que te han ofendido, que te han marcado de por vida. Ya no es a voz al que te cuesta perdonar, es la sangre de Jesús la que perdona y Él hoy te la ha regalado. Divina misericordia de Dios, fuente de amor y de perdón, haz tu obra en nosotros y entre nosotros. Experimenta cómo vas pasando uno a uno y colocando la sangre de Jesús, fruto de su amor, que ahora se transforma en perdón. Bendito sea el Señor por este don, por este llegado inmerecido de tu amor. Perdóns. Bendito sea el Señor. Todo mío me está trabajando Hoy yo te amo Y te he restado Yo te amo Y te he levantado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Con amor eterno Te amo Con amor eterno Te amo Y te he restado Yo te amo Y te he levantado Hoy te levanto Yo te amo Porque te amo Dice el Señor Y mi amor Es para siempre Tu vida no se acabará Te amo eternamente Porque eres mi obra La más maravillosa Te amo Te amo Aumenta tu fe En esta oración de sanación Y recibe el poder Y recibe el poder De perdonar con la sangre de Jesús Quedas liberado De tu culpa Y de tu pecado Para que puedas Donarte generosamente A los hermanos Con amor eterno Como el que hoy Como el que hoy Has recibido Gracias Señor Por tu amor Gracias por esta experiencia De perdón Gracias por tu presencia Misericordiosa Que camina en medio nuestro Bendito seas Jesús Alabado seas Alabado seas por tu poder Gracias por tu misericordia Jesús Gracias porque hoy cumpliste Tu promesa y tu palabra Estábamos encerrados en nuestro mundo Por el temor Pero hoy has irrumpido De nuevo en nuestras vidas Y nos has hecho experimentar La grandeza De tu amor Y de tu perdón Bendito seas Señor Alabado sea tu santo nombre Alabado sea tu santo nombre Gracias Jesús Misericordioso Por hacernos de nuevo Por experimentar tu vida nueva A nosotros Gloria a mi Señor Jesús Santo, santo Importante y glorioso Bendito seas Gloria a mi Señor Jesús De piedra Nacemos al Señor Porque nos ha restaurado Porque nos ha restaurado Porque se ha hecho presente En medio nuestro Bendito seas Señor Este aplauso sea Este momento de oración No nos ha visto esta cosa Santo, santo es Dios Nacemos por hacer nuevo Todas las cosas Bendito y alabado Es el Santísimo Sacramento de Navidad Que sea por siempre Bendito y alabado Jesús Santo de Navidad Amén 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 Amén